Música La venida de Miss Colombia, 19 años Luz Marina Zuluaga, 5 foot 4, 36, 24 y 36 Desperdió a su eterna soberana de belleza, en la madrugada de este miércoles falleció Luz Marina Zuluaga de Vélez Son muchas las personas que se han encargado de poner en alto el nombre del departamento de Caldeas Así como Luz Marina, nosotros les hacemos un repaso a continuación de esos grandes caldenses, de esos grandes embajadores Bienvenidos a otro capítulo de 100 años de verdad